Y bueno amigos, hemos venido un momentito aquí a la Toyota A que mi abuelita se quiere comprar un carro Y también mi hermana y mi cuñado se quieren comprar otro Entonces estamos acá, vamos a ver las opciones Y ahorita les mostramos Hemos venido a correr café amigos Mientras que mi cuñado y Elvita están viendo las opciones de carro que hay Y aquí están los niños Y veníamos a buscar palomitas pero no hay Así que solamente yo llevaré café Y listo, ahora sí, nos vamos Y bueno, ahora estamos aquí viendo la camioneta Una de las camionetas que les gustó que es esta siena Ellos tienen una siena pero un poco vieja Y miren, aquí está la abuelita Hola, qué linda Hola, feliz en la Toyota La chiqui montándose ya probándola Y la verdad es que está increíble Se ve espectacular Por ahí están viéndolos ellos Mirenla cómo se ve desde aquí Es hermosa, hermosa Es grandísima Y bueno, vamos a ver qué tal Si se deciden o no Ustedes saben que esto es como que viendo opciones Para luego decidir Cualquier cosa, si se deciden yo les cuento ¿Te gusta cómo te deciden? Mira, qué te necesita ayuda Espectacular Viste que bueno visitarte Viste que bueno visitarte Mira los niños Ayuda para qué Los niños ya es en el carro, nada Anda, siéntate de copiloto Anda, siéntate de copiloto Amigos, ahora se volvieron locos porque les gusta esta Mira esto Espectacular Déjenme que les hago un clic aquí adelante Miren, aquí está la abuelita Mi hermana Y miren cómo se ve espectacular Espectacular Y también tiene tres filas de asientos Que es lo que ellos están buscando ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espectacular Me encanta esta camioneta Miren esto, amigo Doble que macaco Espectacular Espectacular ¿Qué tal está esto? Mira, mira esto aquí Estamos probando la camioneta, amigo Miren qué belleza Miren qué belleza Los cinturones Mira Amigos, seguimos viendo carros y esta es una camioneta último Modelo del año Y mis sobrinos Miren lo que hicieron, amigos Qué verga Tiene mi hermana muerto de la risa Y la abuelita está preocupada Ay, Dios Miren qué desastre, chicos Mira la siente Ay, no, qué choque Amigos, ahora les han mostrado esta Y esta está brutal Miren esto Es una torreo A ver Solo que es más pequeña Pero igual es de ocho puestos Pero está divina Ritísima Está hermosa Esto es una camioneta No es una minivan Que es lo que mi hermana quiere Hermana, ¿qué tal? Yo me monté ahí y ya está Amigos, y como mi familia no puede ser más loca en la vida Tenemos horas y horas aquí Mira, aquí está la abuelita ¡Hola! Le acaban de proponer a la abuelita Que si quiere cambiar el corolla que tiene mi cuñado Del 2017 Del 2017 Por un corolla Sacado del horno De hace unas horas Exactamente Año 21 Puede decir que no Por favor ¿Cómo cree? Y la abuelita dijo ¡Sí! Obviamente Obviamente Entonces, bueno Esto es una locura Y cada vez que nos muestran otro carro Esta gente se vuelve más loca Pero bueno, al final del día ya saben Estamos indecisos Queremos lo mejor Lo más bello Lo más Top Lo más guapo Porque es un gustazo No estamos dando Exactamente Amigos, después de tantos años trabajando Y ahorrando Se pueden dar estos gustos Mi familia Y estamos bien contentos Y felices por este día Que comenzó de lo más loco Ni siquiera nos imaginábamos Que iba a ser así Vamos a poner a la parrillada Yo se lo dije anoche Y ahora estamos aquí Quisiendo qué carros van a comprar Entonces vamos a llegar a la parrillada Con dos carros nuevos Y a celebrar en la parrilla Con espumocitas No pueden faltar las espumocitas Es verdad Bueno, ustedes saben que mi familia Es súper chelera Le encantan las cervezas Así que nada Al final del día Ya sabremos qué pasó Si los cambiamos No los cambiamos Si lo compramos Si no los compramos Así que Quédense hasta el final del video Para que Para que ustedes también lo descubran ¡Suscríbete! 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 ¡Eu me da un permiso a mostrar un video! Está divina Y aquí la de la abuelita ¡Aquí está el video! ¡Se oscrora! ¡Pues debá chicas! ¡Pues bênate! Voy a tener que enseñar tu arranca Mi hermana Está como loca Miren la cambedo Está divina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siga la cacha ¡Chau! ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Demasiado bella Demasiado bella, amigos Ya vamos, amigos, saliendo Mira, los niños siguen gritando Aquí están, amigos, miren Los quemacocos Solamente la ventanita abierta Y pues la cerrada Y bueno, allá vienen Mi cuñado y Y la abuelita, en aquel carro Ahora sí nos vamos Un cambio y fuera Ahorita le están poniendo Un tranquilizante Porque tiene mucho dolor Para poder esperar por la epidural Pero ya El señor ya llamó El enfermero Y ya está Y van a estar llegando El doctor de la anestesia Uno, veinti, 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 cinco minutos